¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Richard El Crack y bueno chicos, hoy voy a hacer un video hablando sobre este tema que la verdad ya me cansa, es sobre el canal de Brian Plus. En primer lugar, Brian, creo que la verdad, yo siendo sincero, no sé la verdad por qué me odias tanto para decir verdad, será porque tengo demasiados subs, no sé, no sé por qué me odias tanto la verdad, si desde que me dijiste que ya no vas a hacer más pruebas, pues listo, ya lo dejé ahí en ese tema. Pero, en mi video, que si yo vengo por acá, acá en mi video, tengo 5 likes, y es que todavía no termina ahí, porque uno de estos, este, este canal dice que hace 21 horas se ha creado, hace 21 horas. Y este canal, que coincidencia que en este canal, que este canal, que este perfil, se fue al canal de Brian y le comentó, mire, y le comentó, ahí está, eres mi youtuber favorito, me saludó. Y, estos, todos los que ven acá, estos tres comentarios, con este, son los, son los que me dijeron que estaba mal mi video, que tenía mala intro, y si, si se fijáis bien, si se fijan bien, este fue creado hace 21 horas, este fue creado hace un día, este fue creado hace 21 horas. Entonces, yo digo, que estas cuentas fueron creadas por Brian Plus, para llenarme de dislikes, y yo tengo pruebas, porque este Axel, este Axel Crack, me estuvo diciendo que sí, que es mal video, y eso. Y de ahí, después de una hora, porque este canal, lo creó ayer Brian Plus, aquí les estaré dejando en la pantalla, capturas, de las fotos que yo he tomado, de este usuario, que la verdad se creó hace, Este, mira, ahí, ahí están viendo las fotos, este, la verdad, que mal, porque yo, no le he hecho nada a Brian, y sin embargo, sigue con ese tema a Brian. Así que chicos, no le voy a decir nada malo, a Brian, pero Brian, para ya, que no te estoy haciendo nada malo, desde que tú me dijiste, no hagas spam, no hagas nada, hasta ahí terminó el tema. Pero tú sigues, sigues y sigues, así que bueno, si sigues así, ya, ya tengo que tomar medidas durísimas, y ya, es que ya estoy enojado, ya estoy enojado. Así que bueno chicos, hasta acá de hoy el video, estoy enojadísimo, este tema, hace tiempo lo dejé, que fue antes de ayer, que él me había dicho que sí, que no hagas spam, y eso. Y ahorita, en la mañana veo, y me comentan estos usuarios, que estos usuarios, son cuentas creadas de Brian. Tengo pruebas, son cuentas creadas de Brian, sea que sí o sí. Porque, ¿cómo vas a creer que una persona, una persona se cree en 21 horas, en 21 horas, un perfil, y vaya yo que sé a mi canal, y me ponga mal video? O sea, esto es la verdad lamentable, no le he hecho, de momento no le he hecho nada a Brian, pero ya estoy a punto de hacer algo, para que ya Brian ya no haga nada. Así que chicos, hasta acá llegó el video, no voy a hacer nada, no voy a decir que manden dislikes al canal de Brian, yo no soy esas personas que atacan primero. Y bueno, hasta acá lo termino, si les ha gustado, pues dejen su like, ya, dejen su like, que se suscriban, este es un video para decirle en su cara a Brian, que por favor ya pare, pare. Así que bueno chicos, me despido, nos vemos en la próxima, adiós, Dios los bendiga, adiós. ¡Gracias!